Hola amiguitos, bienvenidos a Imagiland Kids. El día de hoy les traigo una divertida historia sobre dos ratoncitos que no se ven hace mucho tiempo. Porque uno decidió vivir en la ciudad y el otro en el campo. Pero un día deciden visitarse y saber cómo es vivir en un lugar diferente. ¿Qué podrán aprender el uno del otro en su viaje? ¿Podrán acostumbrarse a los cambios que hay entre ciudad y campo? ¿Qué les parece si me acompañan a averiguarlo? El libro se llama Ratón de Campo y Ratón de Ciudad. Escrita por Kazmir Husaynovich e ilustrada por Andrea Petrlich. Ratón de Campo y Ratón de Ciudad Había una vez un campo. En ese campo había un pueblo. En el pueblo vivía Alonso, un ratón de campo. A Alonso le gustaba mucho vivir ahí. Cultivaba calabazas y llevaba una vida tranquila. Lo que más le gustaba hacer era salir antes del alba, mirar el amanecer y contemplar el despertar del día. Era un ratón muy feliz. Alonso disfrutaba así cada día. Un día llegó una carta. El sobre decía para el señor Alonso. Él se alegró mucho al recibirla. Se sentó sobre la calabaza más grande y empezó a leerla. Querido Alonso, vivir en la ciudad es muy emocionante. Tienes que venir a visitarme y ver cómo es la verdadera vida. Muchos saludos, tu primo de la ciudad, Alfonso. Qué bonito que se haya acordado de mí. Hace casi diez años que Alfonso y yo no nos vemos. Tengo que ir a visitarlo, pensó Alonso y empezó a empacar sus cosas. Nunca he viajado en barco y esta es una excelente oportunidad para hacerlo. Mar, barco, cubierta. ¡Ay, qué emocionante será! Los pensamientos no dejaban de correr por la cabeza de Alonso. Cuando Alonso bajó del barco, Alfonso ya lo estaba esperando. Hola, me alegro mucho que hayas llegado. ¿Qué tal el viaje? Preguntó deprisa Alfonso. Alonso iba a responder, pero justo en ese momento sonó el celular de Alfonso. Perdóname, pero tengo que contestar. Es una llamada muy importante. Alfonso habló y habló por celular. Alonso estaba parado a su lado y se sentía un poco confundido. Los grandes edificios y el denso tráfico le hacían sentirse inseguro. Las bocinas de autos y camiones sonaban constantemente. Todos los habitantes de la ciudad gritaban y estaban apurados por llegar a algún lado. Alonso le pidió a Alfonso que pasearan un poco por la ciudad. Quería conocer alguno de los lugares más lindos. Y también tenía ganas de conversar con su primo. Alfonso le dijo, Perdóname, pero tengo trabajo urgente e importante que terminar. Después pasearemos. Vamos ahora a mi oficina. Llegaron al banco de la ciudad. Alfonso era un próspero banquero. Cuando entraron a la oficina de Alfonso, Alonso vio en el rincón una vieja silla que le recordó su hogar. Con un poco de tristeza, se sentó en ella. Alfonso seguía hablando por el celular. En un momento estaba hablando con alguien en Londres y al momento siguiente con alguien en París, Nueva York o Seúl. Cada vez que Alonso lo volteaba a ver, le decía, Cinco minutos más. Pero los minutos se convirtieron en horas. Alonso estaba cansado del viaje y cada vez se le hacía más pesada la espera. Añoraba su tranquilidad. Se hizo de noche y Alfonso seguía repitiendo, Solo cinco minutos más. Finalmente llegaron al departamento de Alfonso. Alonso pensó entonces que por fin podría conversar con su primo. Pero este le dijo, Solo tengo que hacer una cosita en la computadora. Alonso se acostó en la cama. No pudo dormir en un largo rato. Este primo mío está muy ocupado. No tiene nada de tiempo. Aquí hay mucho ruido, incluso por la noche. ¿Cuándo y cómo se hace para dormir aquí? ¿Qué clase de vida es esta? Pensó y decidió que al día siguiente regresaría a su pueblo. A la mañana siguiente, Alonso se despidió de Alfonso y lo invitó a pasar unos días con él en el campo. Tienes que descansar un poco y ver lo bien que la pasamos allá. Como Alfonso había terminado un gran trabajo, pensó, Podría tomarme un par de días libres. Vamos, le dijo Alonso, Pero viajaremos en avión. Es más rápido y el tiempo es dinero, Como dice el viejo refrán. Alonso nunca había viajado en avión. Aceptó la propuesta de Alfonso, A pesar de que tenía un poco de miedo. El viaje en avión ha sido muy emocionante, ¿no es así? Preguntó Alonso al bajar. Cuando viajas por primera vez, sí. Pero luego te acostumbras, Respondió Alfonso, Quien ya era un viajero aéreo experimentado. Llamemos un taxi. Quiero encender mi computadora cuanto antes para trabajar. Mientras iban en el taxi, Alfonso intentaba sin éxito comunicarse con su oficina. Ah, claro. Aquí no hay edificios, ni antenas, ni señal móvil. ¡Qué vacío, silencioso y aburrido! Ya quiero llegar al pueblo. Quizás allá todo sea mejor, dijo Alfonso. Cuando llegaron al pueblo de Alonso, Alfonso quiso mandar un e-mail. Pero no había internet. Como tampoco había señal móvil, Alfonso permanecía incomunicado. El ratón de ciudad se estaba poniendo cada vez más nervioso. Alonso llevó a su primo a dar un paseo por la pradera. Pero él no apreciaba la belleza de la naturaleza. Giraba y levantaba su celular hacia todos los lados en vano. No había ni rastro de señal. No podía llamar a nadie, ni conectarse a internet, ni enviar e-mails. Por la noche, Alfonso se aburrió aún más. No había televisión, no había internet, y reinaba el silencio y la tranquilidad. ¿Cómo hace mi primo para vivir aquí? Se preguntó Alfonso hasta bien entrada la noche. Por la mañana, Alfonso decidió regresar a la ciudad. Mientras se despedían, tanto Alfonso como Alonso pensaron que no le habían pasado tan mal y prometieron volver a visitarse. Después de eso, Alonso se quedó feliz en su pequeño y tranquilo pueblo. Mientras que Alfonso se fue feliz a su grande y bulliciosa ciudad. Fin. Y bueno, amiguitos, ¿les gustó el cuento? Muy bonito, ¿verdad? Al final, el ratoncito de ciudad no se acostumbró mucho al silencio y la ausencia de tecnología que hay en el campo. Y por otro lado, el ratoncito de campo se sentía incómodo con tanto ruido y la vida tan agitada que se vive en la ciudad. Así que cada uno decidió regresar a donde se sentía más tranquilo. Su hogar. Así termina la historia de estos lindos ratoncitos. Si te gustó este cuento, no te olvides darle like. Y si quieres ver más videos como este, suscríbete a nuestro canal donde podrás encontrar más y nuevas aventuras. Nos vemos pronto aquí en tu canal Imagiland Kids. Adiós.